hola hola mis amores qué tal cómo están bienvenidas una vez más a este canal muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy les comparte una galería de hermosos vestidos en color verde esmeralda espero que le guste mucho se queden hasta el final me regalen un like activen la campanita de notificaciones para que así youtube te diga cada vez que yo suba un vídeo nuevo y no te lo pierdas la mayoría de estos vestidos lo puede conseguir en tiendas en línea chain aliexpress y etcétera así que hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.